El delantero de Rívar aparece en la órbita de Bayern Leibar Cusán, que elevó una oferta por 16 millones de dólares. Entérate lo que le dijo Alario al muñeco. Todas las miradas apuntan a Lucas Alario. Es el hombre del momento. A pocas horas se cerrarse el mercado de pases, al pipa lo busca el Bayern Leibar Cusán, que está dispuesto a desembolsar 16 millones de dólares. Sin embargo, desde Rívar pretenden que paguen la cláusula de rescisión, 24 millones de dólares brutos. Enterado de la oferta, Alario decidió contarle a Marcelo Gallardo sobre el interés. Fui a comunicarle a que había llegado una oferta, pedí hablar con él y se lo comuniqué porque sé cómo se maneja él, dijo. Me felicitó por el gesto de contarle que existe una oferta y por la cual yo estoy interesado, agregó el delantero. Es tema de una negociación, no alcanza para pagar la cláusula, pero quedan unos días para que cierre el mercado de pases, manifestó Alario, dejando la puerta abierta a una salida inmediata. Es una propuesta que me interesa, el Bayern Leibar Cusán es un club importante, todo puede pasar, declaró el pipa en una conferencia de prensa que brindó hoy en el predio de Ezeiza, tras la práctica de Erivar.